Ya estamos de vuelta con vosotros otra vez, estamos hablando con Claudia Camacho y Roberto Díaz sobre la Liga Nacional Juvenil que, como os acabamos de decir hace un momento, ha finalizado este sábado pasado y, bueno, te quiero hacer mil preguntas a los dos, pero ahora me voy a otra. Ha arrasado Barça-Escola. Si no estoy mal fijado, ha ganado en todo. Sí, así es. Esto es una competición y solamente gana uno. ¿Qué le ha pasado a mis leones y al mar rosa? Con el cariño que les tengo. No, no, no. La verdad, bueno, aparte de todo, cuando uno compite, quiere ganar y esa es la idea. O sea, para tener competitividad, para ser el mejor, tienes que ser el mejor en todo. Tienes que saltar, tienes que marcar más goles, tienes que defender. Para no hacer nada, no tienes que hacer nada. Pero es la primera liga, la dinámica de competición es un esfuerzo grande, no es sencillo. Punta Cana, por ejemplo, ha sido el club más perjudicado en el tema de transporte en este sentido. Y fijaos, cada semana, cada 15 días, venir de Punta Cana aquí y jugar un partido a nivel U7, U9, 15-17, no es fácil acostumbrar a los papás. Es un esfuerzo. Felicidades a los de Punta Cana. A Luis Flores, que es el alma mater del club, felicitarle en todas esas reacciones y el apoyo también de los papás, ¿no? En definitiva, de todos, ¿no? El hecho, bueno, ganar, si siempre hay un ganador, hay un campeón. En esta ocasión, la CEDESCOLA ha sido el gran triunfador en este sentido. Si tenemos las imágenes, las podemos ir viendo, hay imágenes muy chulas de cómo los niños se tiran, bueno, les vienen con el cubo, no sé cómo se llama esa vaina que se puso de moda, que te tira el cubo de agua con hielo. A ellos creo que ganaron todo, porque en esa final también de la U15 fue muy reñida, al igual que la U17, la Fundación Atlético, todo el que estaba ahí, los padres metidos, se metían al partido, o sea que desde la grada se vivieron esas finales. No, no, los padres se quedan como locos. Apoyando, o sea, observaban más que los jugadores los goles. Sí, sí, sí. Sí, es una experiencia única y vemos las imágenes. Esto fue un poco de un resumen de algunos de los eventos que transcurrieron en esta temporada. Esto fue en la inauguración nuestra y ahí tú ves, por ejemplo, en el Parque del Este, la FCB Escola con Redia, aquí está Punta Cana, igual aquí FCB Escola. Algo como lo que tú comentabas, que FCB Escola se llevó todos los premios, la verdad es que la escuela del Barça tiene, vamos a decir que tiene como costumbre el tener más esas competiciones y yo creo que eso ha sido una de las razones de su triunfo, el que están acostumbrados a tener este tipo de torneos, aunque no tipo liga, pero su escuela siempre está en esas invitaciones a otras academias. Así que yo creo que dicen que la experiencia no se improvisa, aunque el fútbol es una sorpresa también. Así que uno no sabe cuándo va a pasar. Las finales nuestras fueron muy reñidas. Tuvimos no solamente al Barça compitiendo, sino que tuvimos a Punta Cana en la U15, lo cual fue un excelente partido. Se montaron en la segunda parte, parecía que si hubieran tenido un poquito más de tiempo hubieran podido llegar a empatar, porque estaban muy emocionados en esa parte y la U17 se fue a tiempo extra, es decir que también jugaron la FCB Escola contra la Fundación Atlético de Madrid e iba ganando el Atlético de Madrid y sin embargo empataron en el segundo tiempo y en el tiempo extra es que anotan el último gol la FCB Escola, lo cual lo coloca a ellos de campeones. Pero como te digo, lo más bonito es cómo se viven las gradas en otras imágenes que trajimos. Tú vas a ver cómo están esas gradas explotadas, la gente por los lados, los laterales llenos también, lo cual nos llenó de satisfacción porque veíamos lo emocionados que estaban ya al final de todo el trayecto, lo cual terminó casi a las 12 de la noche. Los padres ya estaban un poquito cansados, pero los niños que llevamos un artista, MCS, un chico joven que jugaba fútbol también, tú veías a los niños también cantando, bailando, emocionados, fue una final. No, fue un éxito organizativo porque incluso los equipos que no habían llegado a poder jugar la final, les hicisteis triangulares, con lo cual fue una exhibición de todas las categorías, o sea que fue un verdadero éxito, yo eso sí que tuve la oportunidad de poderlo ver. Creo que tenemos una pregunta de redes sociales. Así mismo es, nos pregunta Ángel Ruiz Domínguez que si tendrán equipos del Cibao en la próxima edición. Bueno, sí, no, 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 esperamos que sí, nosotros, bueno, eso es una decisión ya de Claudia y el señor Santiago del Verde, con las buenas relaciones que se está teniendo a través de la aceleración y tener la posibilidad de que, bueno, los clubes de primera edición, aunque no son todos, evidentemente no todos trabajan la cantera, eso es una forma de que la liga colateralmente trabaja para realizar eso. Colateralmente vamos a incentivar esa formación a través de los clubes, el de tener y de nutrirse de la cantera, que es definitivamente el sustento de los grandes clubes. De Santiago del Cibao, claro, por supuesto, esperamos que tenemos buena recepción en esas tierras, igual que en Puerto Plata, en Moca, en Espaillat... Roberto, podríamos ver un Cibao atlético, Moca FC, que también tiene su canter y de aquí a la capital, un Pantoja para mí sería excelente. Sí, no, no, son bienvenidos todos, Bauer, todos los clubes con representación histórica en Dominicana no se pueden faltar aquí. El tema es que hay que creer, que hay que creer en los niños, que es lo que, bueno, yo principalmente he trabajado con ellos y resulta que la fuerza de los niños puede con todo. ¿Tú crees que el caso de... y tú sabes que en este programa decimos nombres, en el caso de Cibao, en el caso de Bauer, niños tienen. El problema no es no creer en los niños, sobre todo Bauer, que lleva toda una vida con una escuela de niños. Correcto. O sea, ahora Bauer no cree en los niños y me dirás tú. Entonces, pero yo os pregunto y esta ya es más complicada, ¿cómo se ha tratado la Federación Dominicana de Fútbol en esta primera temporada? Bueno, en esta primera temporada yo creo que para nosotros ha sido satisfactorio la respuesta de la Federación porque ha visto lo que han sido nuestros resultados, yo creo que lo que prometimos es lo que hemos cumplido y hemos ido avanzando en lo que es el proceso de crear esa normativa, que fue lo que en principio nos bloqueó un poquito el poder tener a la Federación o lo que es el aval de la Federación, ya que la razón de ellos era que no había una normativa para que este tipo de eventos sucediera con el aval de la FIFA y con ciertos controles que ellos debían tener. Entonces hemos ido avanzando bastante en ese proceso, nos hemos reunido con el señor Félix Ledesma, esperamos ya ahora una última propuesta que nosotros le hicimos a ellos en contrapropuesta a lo que ellos nos pasaron a nosotros y esperamos que ya ahora que don Osiris entendía que estaba de viaje, regresa creo que este miércoles de unas actividades que tenía, ya nos pongamos en acuerdo. No, se lo explico yo, cuando juega, cuando hay para un FIFA, Osiris Guzmán se marcha, porque como que la selección dominicana no juega, para no tener que dar explicaciones de por qué no juega, se nos va de excursión. Eso es lo que nos ha sucedido con Osiris, por eso no está aquí, es cierto que no está. Ya, él no está en el país, nos informó el señor Ledesma y nos dijo que la semana que viene tenemos ya respuesta de ellos. Esperamos que esto se dé lo antes posible porque lo que tenemos es que ir cerrando con estos clubes, poniéndonos de acuerdo porque tenemos un límite de clubes que pueden participar. Nuestro interés es que estos sean los primeros que entren porque nosotros queremos y vemos que esta liga va en beneficio de lo que sería la liga profesional. Y de esa manera, va en beneficio de todo el mundo, pero yo digo que los primeros que deberían estar dentro de todo esto son ellos que tienen un equipo profesional que necesitan tener esa cantera, vamos a decir, activada, que estén en estas competiciones como estamos nosotros proponiendo que haríamos en esta próxima temporada. ¿Hay otra pregunta? Sí, no, esta la tengo yo, a través de las redes se están dando likes y saludos y demás. La pregunta la tengo yo y es la siguiente, a nivel de los sponsors, ¿cómo fue la recepción para esta temporada? Y si quizás se acercó alguien a ustedes para ofrecerle la oportunidad de ponerle un nombre patrocinada a la copa que se disputa en la LNJ. Para la primera temporada tuvimos como patrocinadores a Pepsi y Gatorade. Bueno, tuvieron varios, quizás no tanto para mencionarlo, pero si tuvieron varios fue buena. Sí, estos son nuestros patrocinadores. Realmente fue una oferta que tuvimos que hacer rápidamente. Nosotros nos preocupamos mucho más con la conformación, la logística, lo que ameritaba. La parte de el técnico. La parte de conformar todas las competiciones. Es decir, vamos a decir que fuimos un poquito tímidos a la hora de salir a vender la temporada. Creemos más en demostrar lo que podemos hacer y que ya las personas cuando les llevemos ahora todo lo que hemos hecho, yo creo que más fácil es que nos apoyen. Yo creo que todavía aquí hay un trabajo que hacer en este país para que las empresas crean en el fútbol, porque todavía estamos haciendo que las personas crean en el fútbol. Entonces, para que las empresas apoyen todavía tenemos que demostrar que somos serios, que vamos a lo que ofrecimos, que tenemos un programa donde queremos que todo funcione adecuadamente, donde no hayan problemas, donde no haya una mala imagen o algo negativo que pueda perjudicar a las marcas, que es lo que en realidad las marcas buscan. Es decir, que buscan endosarse o vincularse a eventos que en realidad le den beneficio. Entonces, es lo que queremos demostrar, que el vincularse a nosotros es beneficioso. Entonces, la otra pregunta que nos hiciste, de que si tuvimos una copa con un nombre, como pasa por ejemplo con la Liga Profesional, que se llama la LDF Popular, ¿verdad? Banco Popular. Nosotros no lo hicimos en la primera temporada, ya sí lo tenemos como una opción, un paquete de patrocinio para aquel que quiera que nosotros acompañemos nuestra marca, con su marca, es decir, que endosemos nuestra marca Liga Nacional Juvenil a otra marca comercial. Así que estamos en esa disposición, es uno de los paquetes que podemos ofrecer para la próxima temporada. Excelente, y éxitos. Sí, es muy grato saber que personas como ustedes se confían, como dicen en los niños, y eso va a favor no solo de una Liga, no solo de los niños, también de la Selección Nacional, porque las selecciones inferiores necesitan esa base de torneo para saber de dónde van a sacar los jugadores. Siempre se sacan los mismos jugadores donde siempre se conocen, no porque lo ven jugando, sino porque ya tienen un nombre hecho, y lamentablemente al no haber competiciones cada año, entonces no se sabe de dónde se va a sacar y hay que llevar siempre a los mismos. Lamentablemente ahí ustedes tienen una sub-17, y ahí es donde entra el limbo futbolístico, por decirlo así, porque al no haber una segunda división, esos chicos que ya tienen 18 o 21, quizás son muy jóvenes, para jugar la Liga Profesional, pero no tienen dónde jugar, y ahí es donde se pierde el talento. Entonces una selección sub-21 no tiene de dónde sacar jugadores. Y entonces ahí... Sí, por eso, era un proceso, ¿no? Exacto. Esto es piramidal, esto hay que hacerlo desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Entonces la composición o la estructura y la mecánica que consideramos idónea de evolución del fútbol de formación es la que estamos haciendo. Nosotros hacíamos unos rangos de edades, en edades U15 y U17, un poquito extensos, para aglutinar poco a poco, introducir elementos, ¿no?, que son los futbolistas, y así ya en tres meses ya hemos visto la aceptación, hemos visto la dinámica, la mecánica de estructura de la Liga, y así ya sí que podemos, como vamos a iniciar a partir de septiembre, esas siete categorías, más la femenina, en la que queremos que cogemos la U20, que es ya con edades de 96, 97, 98, incluso 99, con el cierto número de 96, tenemos la categoría U17, que es los 2000-2001, tenemos la categoría U15, 2002-2003, tenemos la categoría U13, que es 2004-2005, y ahí sucesivamente, ¿no?, hasta la U7. En esas cuatro categorías, digamos, las nacionales, las mayores, son las que vamos a aglutinar, ante tu pregunta, ante, bueno, a tu duda o a tu comentario, esa ausencia del nivel de U17, que son los 2000, que son 17, 18 años ya cumplidos, ya pasamos a la U20. Esta no es la segunda división, aún seguimos en el tema de la formación, con chicos de 19, 20 años, 21 años, para luego, evidentemente, llegar al mundo profesional, pero con todas las cargas de trabajo y tiempos que se requieren, nivel profesional, 45 minutos, igual que en la U13, igual que en la U15, o sea, todas las cargas de trabajo que hemos hecho son consecuencia de nivel progresivo para formar al futbolista, con las mejores condiciones para dar el salto a nivel profesional. Veo que mencionan la femenina, pero no veo que mencionen edad, ni nada, ¿sería abierta? Sí, es lo que estamos aún valorando, estamos aún contactando con varios clubes, saber qué disposición tienen, qué edades manejan, porque hay que tener en cuenta, hay que tener un poquito de más cuidado con la femenina, es un mundo un poquito más especial, con más cuidado, entonces debemos de tener la seguridad de que los clubes tienen la capacidad de sustentar la seguridad y la formación en esa categoría. Entonces, estamos viendo si va a ser una categoría libre o va a ser una categoría de formación conjuntamente con la libre, eso aún está por definir. ¿Esta segunda temporada, cuándo pensáis empezarla? En septiembre vamos a dar el plazo, siempre vamos con el año escolar, pues en cualquier parte del mundo, igualmente, ¿no? Hay nueve meses y medio de trabajo, de competición, que los chicos vienen allá a estudiar a partir sobre el 15, 16, 20 de agosto, damos un mesecito ahí de pretemporada, como siempre lo solemos hacer, y a finales de septiembre creemos que vamos a empezar ya la categoría, como ha dicho Claudia, con las cuatro categorías y las tres de abajo, con 12 equipos mínimo en las cuatro categorías nacionales. Dices nueve meses, o sea que si empezamos en septiembre acabamos en mayo, como... No, en junio, porque estamos hablando de que están las vacaciones de Semana Santa, y las fechas FIFA. Y las fechas FIFA. Bueno, la fiesta FIFA nosotros debemos de aprovechar en formación, pero si las navidades... Hay fiestas en las que, por eso estamos en un rango entre 12 y 14 equipos máximo, los que van a participar en la liga LNJ en las cuatro categorías, U20, 17, 15 y 13. O seguiremos de cerca, no solo nosotros, sino todo el mundo del fútbol, porque es justo lo que necesitábamos, y desde aquí siempre estábamos apoyando de que nuestros niños tenían un vacío de competición y no estaban jugando un tipo de torneo que es en formato liguero de partido de ida y vuelta. Os seguiremos, estaremos atentos y os volveremos a traer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es vuestra casa y podéis venir siempre que queráis, y sobre todo para explicarnos cosas como estas. Y muchísimas felicidades por el éxito de esta primera temporada. Y felicidades a Barça Escola. Claro, claro. Felicidades a todos. Tenemos muchos campeones y subcampeones muy contentos de haber participado en la liga y nosotros muy contentos de que ellos hayan entregado todo en ese terreno de juego. Te agradecemos mucho que nos hayas invitado y le aprovecho para comunicarle a los demás que seguiremos dando informaciones a través de nuestras redes sociales de todo lo que vayamos haciendo. Igual a los clubes estaremos comunicando próximamente cómo vamos a hacer todo el proceso de inscripción y otras reuniones que tengamos que convocar durante estas vacaciones de la liga. Perfecto, pues estaremos todos atentos a todo lo que vosotros digáis y por supuesto nosotros también lo estaremos difundiendo. Claudia Camacho, Roberto Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos 20 segundos y volvemos con vosotros. ¡Gracias!